igual. Porque voto Ayuso. ¿Por qué? Porque quiero que sea la presidenta de la comunidad en la que vivo. Y repito, tú estás diciendo cosas que no son verdad, Rubén. Tú dices no, la gestión da igual, da lo mismo, que estén unos, que estén otros. Hombre, si dice igual, ¿por qué Cataluña pierde empresas y las gana Madrid? Si dice igual, ¿por qué Madrid crea empleo mientras el resto de España la destruye? Si dice igual, ¿por qué Madrid crece diez veces más, diez veces más que la media nacional? ¿Por qué? Pues porque Cataluña desde hace años está en la guerra de conseguir un Estado propio y los partidos que ahora deciden... ¿Por qué hacen eso? Porque los partidos que han querido gobernar a toda costa han incentivado y han echado pie para que eso crezca. No, no, porque los votantes... Los votantes de Cataluña, nos guste o no nos guste, a mí por supuesto que no me gusta, han decidido ir por esa dirección. ¿Y por qué no es la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la que está creciendo? ¿Por qué? ¿O por qué no crece...? No, claro, es que esto hay que explicarlo. ¿O por qué no crece Andalucía? ¿O por qué no crece Extremadura? Simplemente a nivel demográfico, y si eres economista, no se puede ni comparar la Comunidad de Madrid con la Comunidad Valenciana. A nivel demográfico, justamente, al revés. Se ha hecho... Te pongo ejemplos de países que son muchísimo... No, pero ya no soy con Andalucía, que por ejemplo Andalucía este año ha presentado unas cuentas superávit. Que no me han visto un superávit en Andalucía, más superávit. ¿Esto existe? ¿Tener superávit? Sí, existe. La capital. No, pero el ejemplo... O sea, decir... Porque eso no es verdad. Que da igual quién gobierne, porque son todos iguales, es que eso es mentir. Porque no es cierto. Porque si no, los resultados serían iguales en todas partes, y no lo son. ¿Y por qué no lo son? Por las políticas que se aprueban. Y si yo voto Isabel Díaz Ayuso, es primero, porque sé que aquí no me va a cerrar los comercios y va a arruinar a los trabajadores. Porque sé que el 99% de los impuestos de sucesiones está bonificado. Porque el 99% del impuesto de sucesiones está bonificado. Porque el IRPF que yo pago aquí es muchísimo menor que el que pagaba cuando vivía en Valencia, que era siete puntos más. Entonces no digamos a la gente, da igual, porque es mentira, joder. O sea, claro que importa quién gobierna, porque los resultados ahí están y son datos y hechos. Y tú dices, no, es que demográficamente no se puede comparar. Perdona, tienes ejemplos a lo largo de todo el mundo. Tienes el caso de Estonia, país diminuto. El caso de Singapur, macho. Singapur que era un pantano que no quería nadie. ¿Y por qué Singapur ahora es una potencia? Por las políticas que se aprueban. Si es que al fin y al cabo un país funciona o no por las políticas.